Nosotros por ordenanza tenemos la venta, la venta pública, pero con carritos de los productos de frutas y verduras. Hay muchos que están habilitados y que se ajustan a las normativas. En estos casos especiales, nosotros en la época de verano, cuando viene la fruta de estación, se da una autorización para este tipo de venta, como sea frutilla, cereza, manzanas, pero solamente son dos o tres meses. Pero ya cuando nos ocupan un gran predio instalando una frutería, una verdulería de tamaño y envergadura, tenemos que proceder, no solamente por lo que hace la normativa, sino por la gran queja de los vecinos. Estos lugares no hay donde se laven las manos, donde hagan sus necesidades, y en este caso muy especial, muy especial digo porque hay un dueño de estos tres puestos, no de los tres que actuamos el viernes, porque hay una persona que por necesidad se le ofreció un nuevo espacio donde le ofrecimos a los demás, que es Kennedy Allen, y el señor se trasladó. En otro caso hay una persona, una persona que monopoliza las ventas de fruta y también hace distintos lugares con la ocupación. Y más se procedió también porque la policía en su momento comprobó y corroboró que el propietario de esto tenía un pedido de captura. Entonces para aclararlo, para aquellos que están mirando el noticiero en este momento, los puestos ambulantes de venta de verdura están habilitados en algunos lugares solamente, están permitidos en algunos lugares. Puestos de verdura de hace mucho tiempo y por un derecho adquirido hay uno solo, habilitado, que es en la calle Mariano Moreno, que hace muchos años que está, y tiene una habilitación muy vieja, cuando se podía habilitar, tiene un derecho adquirido. Después puestos nuevos, así en la vía pública, nosotros no lo permitimos por ordenanza, sí la venta ambulante con un carrito, como hay muchos que lo hacen, y mayormente este tipo de venta así, callejera, ambulante, con un carrito, no se le cobra, tampoco. Así que nosotros estamos dentro de lo que es la emergencia social y trabajamos en la emergencia social también, pero no de esta manera, de una manera de tanta envergadura, porque una cosa es un puestito y otra cosa, bueno, ya una frutería instalada sobre la tierra con los productos alimenticios, sin tener una trazabilidad del producto que venden, porque no hay un ingreso de mercadería ni tampoco una inspección sanitaria previa antes que les pongan a la venta. Esto hay que cuidarlo y bueno, por eso también se interviene, ¿no?